¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer y ser mi nena Tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, oh, sé que me extrañas, oh, tú en mi cama Baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te vayas Mátame, oh, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Mátame, oh, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Mátame, oh, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Mátame, oh, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, oh, oh, bebiendo bala, oh, oh, diabla en mi cama Dos minutos y los tacones, ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre la hacemos pero sin condones 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 Zulando y bailándome, caliente y tocándome Y ella no para de beber, ya entre ti yo voy a enloquecer Una yala y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te vayas Te devorame, oh, 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 regálate la muerte, baby, regálate la muerte, baby Uh-uah, mirájeme si tiene lo intolerante, lo iluminati brrr, Anuel Uh-uah, uh-uah, bebecita, bebecita CC por Antarctica Films Argentina